La máxima casa de estudios dejó a 129 mil aspirantes sin la posibilidad de acceder a estudios superiores en este país. Por lo cual, padres de familia y aspirantes están molestos y están protestando por esto. De acuerdo con los resultados, la UNAM rechazó al 90% de aspirantes y solo aceptó al 10%. Es decir, algo así como 14 mil 151 aspirantes van a tener la posibilidad de acceder a estudios superiores. Pero, ¿a qué se debe todo esto? ¿La UNAM es bastante mala? ¿La UNAM está truncando los sueños de los jóvenes que quieren cambiar el destino de este país? ¿La UNAM es la culpable de todo lo que está sucediendo? Y si nos ponemos a analizar que de 143 mil 427 aspirantes, solo se quedaron 14 mil, esto parece realmente escandaloso, realmente grave. ¿Qué es lo que está sucediendo con la UNAM? Está volviendo un lujo tener un título universitario, porque está aceptando a muy pocas personas. O al menos eso es lo que piensan los padres de familia, los estudiantes, los aspirantes que se están postulando a las carreras universitarias que está ofreciendo la UNAM. Mucha gente culpa a que hay una gran demanda y hay muy poca oferta, es decir, muy pocos lugares que se les ofrecen. Pero cuando nos ponemos a ver que incluso en las carreras que tienen poca demanda y mucha oferta, aún así los aspirantes no se están quedando en esos lugares, En la carrera de desarrollo comunitario para el envejecimiento en el campus Tlaxcala, ofertaron 46 lugares y hubieron 7 aspirantes. ¿Pero qué crees? Ninguno se quedó. De 46 lugares que ofertaron y se postularon 7 personas, ninguna persona se quedó. ¿Sabes cuál era la cantidad de aciertos que necesitaban para ingresar a esta carrera universitaria? Era nada más y nada menos que 45 aciertos. Y curiosamente nadie fue aceptado. Y para que lo veamos de una manera más escandalosa o de una manera más realista, el examen de la UNAM consta de 120 preguntas. Para ser aceptados en esa carrera necesitaban tener 45 aciertos. Pero si lo ponemos en una escala de 0 a 10, ¿sabes cuánto necesitaban los alumnos para quedarse en esa carrera universitaria? Necesitaban un promedio de 3.75. Y aún así nadie fue capaz de quedarse en esa carrera. Podemos ver que el problema no es la cantidad de aciertos ni la cantidad de oferta que tiene la UNAM. Son básicamente los estudiantes que no pueden alcanzar promedios de 3.75 para ingresar a una carrera universitaria. Vamos a ver otro ejemplo. Para la FESA Catlán necesitaban 70 aciertos. Es decir, necesitaban un promedio de 5.83 para poder ingresar a esa carrera universitaria. ¿Y qué crees? De 2.250 aspirantes solamente se quedaron 280. De 2.250 aspirantes solo se quedaron 280. ¿Había muy pocos lugares? Sí, pero la realidad es que no alcanzaron el promedio mínimo necesario. 1.970 aspirantes no pudieron sacar un promedio de 5.83 para ser acreedores a un lugar para estudiar Derecho en la FESA Catlán. No fueron capaces de sacar un promedio de 5.83. Entonces, la cosa se comienza a volver verdaderamente escandalosa. Pero no para la UNAM, sino para la calidad educativa que tenemos en México. El promedio de los aciertos que sacan los aspirantes en ese examen ronda entre los 40 y los 50. Es decir, sacan un promedio de 3.3. Y aquí ya nos damos cuenta que la culpa no es tanto de la UNAM. Obviamente, la UNAM no tiene la capacidad para darle lugares a todos. Pero cuando vemos la calidad educativa que tienen los alumnos que no pueden pasar de un 3.3, la cosa se vuelve realmente espantosa, realmente escandalosa. Y es que hoy en día en México lo que están haciendo es pasar de grados académicos sin tener los conocimientos mínimos necesarios. En las primarias, en las secundarias, básicamente está prohibido reprobar. Los maestros tienen la obligación de pasarte para decir que tenemos un buen nivel educativo. Pero la realidad es que no tenemos los conocimientos mínimos necesarios. Y las personas que presentan este examen lo demuestran. La solución es enfocarnos en los niveles anteriores. Primaria, secundaria, preparatoria. Y además, enfocarnos en cosas como la alimentación. ¿Sabías que la alimentación a nivel mundial afecta el desarrollo y el aprendizaje de las personas? ¿Qué me puedes decir de un país donde la mitad de su población vive en pobreza? ¿Crees que la mayoría de los alumnos tienen los alimentos necesarios para poder desarrollar su aprendizaje de manera correcta? Obviamente no. Y eso es a lo que se le debe de poner énfasis, a lo que se le debe de solucionar para que cuando lleguemos a un nivel universitario tengamos los conocimientos mínimos necesarios para poder aprobar un examen, para no sacar un 3.3. Y las autoridades educativas deberían de enfocarse en los niveles anteriores. Kinder, primaria, secundaria y prepa. Y sobre todo, en la alimentación de los estudiantes, que lo repito, se ha demostrado que el mayor retraso educativo, que el mayor retraso de aprendizaje, es debido a la mala alimentación. Cuando todo eso se solucione, probablemente los aciertos en la UNAM sean de 90, de 100, de 80. Y entonces ahí sí podríamos decir, ah, qué mala es la UNAM. Pero por lo mientras, con un promedio de 3.3 y 40 aciertos, no podemos quejarnos. Pero bueno, en fin, como siempre, ¿tú qué opinas?